En la urbanización Cotoca robaron en el colegio Jaime Escalante. Se llevaron todo lo que pudieron, incluso los grifos. Los delincuentes se robaron hasta los grifos de los baños. Han ingresado y se han llevado los grifos de todos los baños, de la planta baja y de la primera planta. Delincuentes ingresaron al colegio Jaime Escalante en la urbanización Cotoca. Se llevaron todo lo que pudieron, mesas, sillas, utensilios de limpieza, los ventiladores de los techos y hasta los grifos de todos los baños. Se llevaron todo el material de limpieza que teníamos ahí, de la alcaldía que hacen la limpieza, hasta las bolsas. Pero no solo hicieron eso, también rompieron los vidrios y destruyeron todos los equipos de laboratorio. He regresado a la sala, además, donde teníamos material de laboratorio sin estrenar, porque estaban prácticamente así, embalados, tal como hemos recogido. Lo hurgaron de todo, han destruido y ni siquiera se lo han llevado. La directoria del establecimiento educativo ya sentó una denuncia en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Pampa de la Isla.